nuevamente una vez más saludos compañeros hoy nos encontramos con una de ellas su terios el cual viene por la falla de que no nos funciona el pito voy a enseñar directamente dónde está la falla en la parte de adelante ya revisamos lo que fue directamente la carga del pito y está en buen estado la falla de acá compañeros resulta que aquí en el timón como podemos ver aquí aún internamente hay una cinta la cual es cuando pulso aquí me envía la comunicación al relé y el relé ya el paso del 87 para nuestra carga vamos a mirar directamente cuál es la falla voy a tratar aquí es armar si miren y resulta que internamente acá menos esta parte amarilla es sólo el sistema de airbag sí y tenemos por acá lo que vendría a ser nuestro nuestra señal de pito miren aquí pero cuál es el problema internamente aquí en esta parte donde le dicen yo yo otros le dicen la cinta si internamente está ahí la señal entonces muchachos miren yo aquí tengo una lámpara de prueba voy a pulsar aquí directamente acá aquí estoy tocando el terminal y miren que no hay ningún sonido del pito no hay ninguna función pero aquí les muestro directamente en la cinta la falla está aquí ya directamente les digo que la falla está aquí porque yo voy a la parte de abajo de aquí aquí tuvimos que desarmar para poder hacer el vídeo y mostrarles dónde está la falla entonces miren aquí esta de color amarillo no me van a tocar por favor porque les puede accionar las bolsas de aire pues tengan paciencia yo quiero mostrarles directamente dónde está la falla acá sí y aquí miren que hay otro conector miren que al lado de la amarilla hay otro este cable ya les voy a decir es un cable rojo con raya blanca mire mire el sonido que aquí estoy pulsando y miren que el pito inmediatamente me funciona ahí lo deje accionado un momento pues para que logren escuchar entonces rojo con raya blanca es la señal del pito ya que de aquí para allá todo el circuito está bien el cableado del relé los fusibles todo me está funcionando perfectamente cuál es la falla como les enseñé aquí directamente es la cinta miren se tiene que reemplazar esta cinta ya que no es que esté soldado desde sus puntos de conexión es internamente y como es como un flash de celular entonces no tiene reparación sino reemplazarla por una nueva espero les haya gustado esta pequeña información